Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Assassin's Creed Odyssey, día nuevo y vamos a ir a cumplir una interrogación que teníamos que parece un campamento de alguien, bandidos supongo no veo estandartes, muchísimas gracias por pasaros campamento de entrenamiento, ya os dije, bueno ayer os dije después de que mejoráramos la... uy el cautivo se ha autoliberado por lo que veo ya os dije que hoy pensaba empezar con la falda de la serpiente y tal como veis no la llevo, porque ahora lo que pasa es que tengo recursos pero no tengo dinero para hacer esa mejora, así que nada seguimos como estábamos ayer vamos a ver cuánto tardamos en poder hacer esa mejora y bueno, aunque no vaya con pasada una de las piezas del equipo con el resto de lo que voy a llevar, pues bueno, por lo menos mejorarla porque lo que llevo cada vez se está quedando peor vamos a limpiar esto no, y no, la verdad es que ni he intentado mirar lo del acertijo que teníamos pendiente también porque bueno, como esta zona la tenemos que recorrer pues ya aparecerá ya aparecerá o sea, dando vueltas, dando vueltas digo yo que si hay cerdos que llamen la atención los veremos ah, vale son del culto, tú ¿no? debe ser un campamento de entrenamiento de los del culto pues quizás saquemos información de alguno más de los del culto de por aquí ah, no, que algo claro, iba a decir que caigo fuera porque no puedo subirme en la empalizada, loco o sea, por los colores creo que son del culto pero no estoy seguro si, ¿no? o sea, no he visto los escudos de serpiente pero me parece que sí eh, buf voy a probar no sé si puedo pillar a este ¿qué? en el juego se pone tontorrón, tío de verdad vale a ver amigo del culto ¿qué tal? ¿nos van las serpientes? toma, hombre come un poco de veneno a ver, grandullón uy, pa igual no sé si termina de convencerme que los mande tan a su casa tío, la patada lo entiendo pero el otro ataque en la parte, por ejemplo ahora mismo estamos terminando o sea, alejándonos de tal manera que vamos a terminar el camino ya sabéis lo que pasa en el camino, ¿no? que se viene aquí a la fiesta que parece esto capítulo de lucha libre de toda la gente que se empieza a juntar vale digo, a lo mejor lleva algo de info encima no parece colmillo de jabalí vale lugar completado bueno, pues sigamos hoy sí que no parece va a ser exploración sin más no parece que haya misiones por ningún lado por ahora al menos vamos igual debería seguir el camino bueno, nada da igual al este de lo del puerto de puerto perdón de Creusis para buscar lo de los cerdos pues si no se me va a olvidar pero bueno miramos esto y bajamos hacia el sur a ver si cerca del camino donde no quise alejarme yo mucho el otro día aparece algo relacionado con cerdos vale, aquí se están pegando una buena paliza bestias contra espartanos ¿quién ganará? ya lo veremos ¿en serio me está siguiendo? es cazadores, ¿verdad? cazadoras o qué vamos a ver campamento de las ménades muertos los dos ah, tengo a alguien más a tiro perdón, que no lo había visto perfecto muerte sigilosa las pobres no se enteran de nada maravilloso supongo que sí para qué pensarnoslo más hombrosía es sí hombrosía bonito nombre con envenenarte creo que me vale au muy de vida bien, ¿no? hay veces no sé muy bien por qué cuál es la diferencia hay veces que haces la patada más o menos lejos del enemigo supongo que hay veces o sea que dependerá de la distancia real a la que estás del enemigo pero hay veces que hace ella eh casandra el acercamiento hasta el enemigo para pegarle la patada como con un saltito y eso y otras veces ni lo intenta y no sé muy bien de qué depende eso vale, a ver vámonos bueno, dije que nos íbamos hacia el sur pero es que teniendo esto aquí porque lo de los cerdos tiene que ser entiendo que por aquí porque siguiendo el camino vamos de lo de Creusis uy, perdón no, no quería hacer eso me equivoqué de animal al que llamar estoy mirando por si acaso yo que sé veo no sé el acertijo hablaba de fosas de cerdos entonces tiene que ser algo como que más o menos llame la atención digo yo vale, a ver ¿qué tenemos aquí? ¿serpientes? ¿o qué? por el sonido digo ah, no, vale un pedazo de pedazo de león ¿está solo o qué? que me pareció oír como ruidillo de serpientes y tal pero no, no, no aparentemente está el solo también es verdad también te digo que este pedazo de bicho con el solo es suficiente ¿por qué? que he hecho mal ah, vale que no te gusta que me cuel que me cuel yo en la tumba pero si está aquí el león este que te va a comer loco claro ¿dónde vas? pringao que te va a matar el león vaya vamos vamos sí, sí por la gloria pero nadie te mandó meterte aquí vas a palmar y culpa tuya amigo fragmento de medallón de la esfinge entiendo que eso no lo llevaba el soldado ¿no? lo tendría el león digo yo fragmento de medallón de la esfinge vale para algo no servirá en algún momento vale ahí está phobos ¿qué tenemos? podríamos ir más al este tierra maldita de edipo suena maravilloso pero lo dicho quiero moverme voy a ir hacia el sur voy a ir hacia el sur lo dicho fragmento de un extraño medallón circular que representa a la legendaria esfinge el metal es tan peculiar como su diseño parece que falta la otra mitad para completarlo vale vámonos hacia allá hacia el sur paso de vosotros esto parece un poco sí se parecía un poco echado a perder todo vale no sé muy bien esto no es muy profundo no cuál sería el camino cuál sería el camino que viene de Creusis es este vale es este tiene que haber algo por aquí tío pero sólo veo tierra quemada bueno un pedazo de fuerte que es hacia donde vamos aparte es que hablaba de un el acertijo hablaba de fosos de cerdos y un altar o algo así en donde estaban sacrificando uno o no sé qué eso que acabo de ver ahí eso de ahí no es un altar ni nada yo creo que este va a ser uno de esos acertijos súper voy a dar mil vueltas para dar con él no no es de estos escudos rollo ¿no? que juntan y tal sin más bueno con un pedazo cadáver del campo de batalla pero no sé bueno nada voy a vamos al fuerte tú que ya nos va a llevar lo suyo y luego ya sí que sí me pego yo una vuelta para arriba y para abajo a ver si doy con lo de a ver si doy con lo de con lo de los cerdos dorisco el pie salado no me está buscando sino que estaba por allí ¿no? ah no aquel era otro es que está aquí dentro del fuerte ¿o qué? me lo acabo de cruzar ni idea por allí se están pegando eso de ahí bueno nada ya lo miraré lo de los cerdos ya lo miraré vale este sitio va a ser enorme y claro todo esto es eso es campo de ah vale claro está el líder aquí es campo de de batalla antigua de las guerras médicas y así está como está igual no debería ¿qué hago? me alejo un rato le bajo la protección y ya que hago el fuerte me cargo al líder tío porque lógicamente porque lógicamente estando la protección no tiene sentido igual debería porque por aquí cerca hay zonas para darle caña había varias cosas que quemar y tal igual lo hago tú y me quito los dos a la vez sí voy a ganar voy a bajar un poco voy a destrozar un poco cosas por aquí de paso mira busco lo de los cerdos a ver si doy con ello y luego vuelvo a y luego vuelvo al fuerte y me cargo al líder ya de paso bueno si es que le he bajado suficiente que no lo sé nuevo lugar histórico estela de leito un recuerdo de la de las guerras o qué estela de leito leito fue un polemarca tebano durante la guerra de troya fue el único líder tebano que volvió a casa tras la guerra pese a que el héroe troyano Héctor lo hirió ok voy a ver si le puedo bajar suficiente nivel de protección a lo mejor es ahí arriba en este templo o algo así oh vale va pues estaba al lado tú del puerto va a ser aquí es aquí tío jolín y yo buscándolo o sea mirad donde estoy yo buscándolo por todo el camino y mira había un desvío loco y estaba al lado al final por cierto tampoco le he bajado nada la verdad lo de lo de la protección vamos a ir para allá y me temo que no voy a poder matarle pero dijeron que era en el altar donde van a sacrificar a uno vale al menos esto me lo quito de en medio vale algo es algo bueno ya puestos que más tenéis aquí bueno pues nada tú vámonos lo dicho tampoco me he liado a porque la verdad es que no he visto tantas cosas para bajarle el nivel de como yo pensaba cerquita y realmente porque estaba buscando lo de los cerdos pero mira al final como siempre volver el camino hacia atrás y ir a bueno está debilitado pero no en fin no sé si podré que como siempre volver sobre tus pasos empezar desde el principio y seguir poco a poco pues estaba el desvío bastante claro santuario de afrodita vale ah mira esta cueva puede que me cuele en el no en el este a ver vamos a dar de nuevo ah vale es que estoy detrás loco claro estoy en el santuario vale bueno como veis no 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 es aceptable plantearnos atacarle pero bueno tampoco es la idea simplemente quiero intentar dejar el este visto pero hay como que muchísima gente loco eso sí después de esto vamos 100% también voy a poder mejorar la pieza de equipo que me faltaba si consigo un herrero claro venga el lío va a ver que vemos esto donde leches da si es que esto tiene que ver que igual ni siquiera espératelo igual ni siquiera tiene que ver a lo mejor con el fuerte por lo que estoy viendo pensaba que sí pero no tiene pinta no lo sé donde estamos se bifurca esto como si no hubiera un mañana estaba pensando que igual a lo mejor había no sé alguna puerta o algo ni idea de las de los micénicos digo vale no lo sé si no es mitad 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 cueva grande mitad para colarte bueno fuerte de platea eh uff es problema lo del jefazo pero bueno digamos que si se pone el jefazo en alerta huiré como una rata y ya está y aparte es que todos son de mi nivel básicamente no creo que mate a nadie puedo hacer una cosa espérate voy a hacer por lo menos que sea de noche tío para tener mínimamente lo de la ventaja del daño o algo porque porque es que vamos ya me va a costar y a lo mejor así yo que sé igual la cosa es un poquito mejor el problema es que no vais a ver nada claro es que no sé ni por dónde empezar loco a ver empezamos por el principio cargándonos a uno bueno igual que mando los suministros le bajo el nivel ah bueno claro pero es lo de siempre ya está ya están invocados los de nivel 39 aunque queme esto no va a cambiar no vas a ir a buscarlo vas a ir a buscarme o qué no te gires vale voy a alejarme del tío aunque allí está el tesoro que también lo querríamos pero bueno por ahora voy a alejarme vamos a meternos en lo que es el fuerte el fuerte tal cual a ver este tío está lo suficientemente solo para aunque no lo mate no alertar al resto ¿verdad? bueno bueno a no ser que claro tiremos abajo media muralla si yo tampoco sé por qué he hecho esto básicamente porque el veneno no lo voy a aprovechar pero bueno al menos eso no hemos alertado no hemos alertado aquí a medio mundo puedo llegar por aquí a la alarma creéis sí pero me va a ver medio mundo prefiero prefiero ir por aquí no luñas tanto oso por favor vaya hombre pensé que sí que te mataba bueno aquí sí que se ha enterado todo el mundo no 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 te vayas bueno lo único bueno claro lo único bueno que le hemos pillado sin arma y entonces tiene que ir a por una vale podremos colarnos un poquito y escondernos o algo no no puedo dejarte que hagas eso amigo que por ahora seguimos sin que nos hayan enviado refuerzos creo así que hay que intentar aguantar así han alertado al líder tú tiene pinta de que sí ¿verdad? demasiado poco espacio para luchar pero bueno también es cierto que tengo aquí un rollo de que me suben de uno en uno ahí se tropizan contra los palos tú no lo puedo tirar abajo vale ahora sí enciéndelo que alguien lo encienda así el que faltaba para la fiesta vale tiempo quietos parados vale viene no sé quién o a quién hemos descubierto ahora lo veré si me ataca vale lo ponemos donde la vida hemos dicho le damos a la vida vale a ver vive para seguir luchando rellena el 25% de salud ¿nos plantearíamos con esto luchar contra los 39? no, no, el nivel 39 me revienta pero vamos eh, quiero asignarla vale ¿cómo puedo para alterar? vale, eso no ha alterado para alternar la rueda vale, un segundo a ver si a ver si me entero de cómo de cómo activo abajo, loco eh, dónde estamos aquí vale gente ni idea me estoy pegando con ello y no consigo hacerlo funcionar no sé si es que directamente solo puedes guardar como asignaciones pero cambiarlas si realmente va a funcionar que puedes tener trastear con 8 a la vez la tecla esta hace cosas raras no funciona entonces bueno como estoy en mitad del jaleo este voy a ver si termino este fuerte y luego yo que sé me pego o a ver si saliendo y entrando pero bueno ahora mismo me están dando además pues claro tengo que salir ir a los controles volver y en esos momentos han subido varios y me están dando caña entonces para ver si no muero y a ver si salimos de esta ya miraré luego a ver cómo funciona esto enciéndela, enciéndela ahora sí que puedes te dejo ah, vale, vale es que está ¿veis? o sea, ahí sale ahí sale la opción vale, vale ahí sale la opción pero es dándole o sea, es un poco raro esto bueno, para empezar es raro el control ya, el botón la tecla que ponen al menos aquí en NPC porque la idea es se supone si, socorro o sea, que le doy una vez a eso y cambia vale, entiendo que cambia a la barra de abajo claro, cambia toda la barra entera claro, yo pensaba claro, claro vale, vale entonces tengo que mirar a ver cómo las ordeno o sea, pensaba que sería rollo tener una tecla por ejemplo lo he dicho el shift la aprietas a la vez que el uno por ejemplo y entonces le das a la habilidad esa de la siguiente barra pero claro no tiene que ser el shift es esa tecla ¿no? la del primero bueno nuestro amigo el líder y claro eso opa eso no me vale si puedo esconderme un momento por favor vienen mercenarios nada vale, es un cristo se me ha mezclado encima esto y es un cristo porque claro a ver cómo accedo yo a esa tecla necesito otra tecla para esto darme un segundo vale, a ver he cambiado la tecla a una del pero bueno aún así me van a matar he cambiado la tecla a una del ratón tampoco es la mejor del mundo pero bueno al menos entiendo yo que me servirá pero sigue haciendo cosas raras porque no me crea una segunda rueda sino que me no sé bueno a ver me funciona porque veis que está cambiando pero es un poco raro todo a ver al menos en principio ahora con esto por lo menos desde el ratón puedo elegir lo único será ordenar bien que quiero cuáles quiero tener en una parte y no en otra vale los de nivel 39 lo he dicho es que es una locura ir para allá voy a alejarme intentar ir a por ese tío al menos yo que sé no, dale bueno encima es que vienen dos mercenarios que no sé ni quiénes son va a ser un cristo este fuerte esto está ya puestos a ver si puedo llegar hasta el tesoro lo bueno lo que dije la otra vez lo bueno que tienen estos ay que pensé que vale pensé que podía girar según salía a la derecha lo bueno que tienen estos es que como van todos en grupito protegiendo al líder a una mala se mueven todos en bloque y los puedes hacer un poco de benigil que se vayan moviendo voy a ver si llego hasta el tesoro realmente me falta solo robar los tesoros la verdad este no cuenta creo como tesoro a robar pero bueno cuenta como debilitación para más adelante por si quiero venir a por el líder bueno y para llevarme una buena pasta claro vale a ver los tesoros me faltan hemos dicho que tres no dos que los tenemos fichados vale pues bueno jugando al ratón y al gato a ver si lo consigo tío y en principio yo me muevo normal y cuando quiera curarme tengo esto y al uno a ver es cuestión de acostumbrarse pero bueno va sigo diciendo que me parecería mejor no sé sí sí es que el shift por ejemplo solo lo usas para solo lo usas para los ataques fuertes creo entonces no sé a ver tío os voy a soltar vale no me ataquéis a mí atacar por ahí a alguien a ver si con suerte os cargáis a alguien claro los mercenarios incluso me lo debería intentar a lo mejor debería plantearme intentar hacerlos bueno claro estos pobres osos estos pobres osos me va a quedar me da a mí que van a durar poco vale voy a ver si puedo colarme es que está el líder ahí eso eso vosotros distraeos con las bestias bájate Casandra guapa por favor mira lo que hay ahí tú vaya tropa vale vamos vale y lo que está está allí ¿me verán? no digáis nada que no me vean vale esto se entra por aquí este tío es que hago lo intento es que a ver si pasar sin que me vean aquí vale si hay una escalera corre bueno bueno al menos fuerte con muchas locuras por en medio conseguido al líder por desgracia voy a pasar de los locos estos mercenarios también porque aquí pegarse con ellos no tendría sentido alguno combate que no voy a hacer lo de los cerdos que estaba venga va atalaya algo sencillo para ganar un poco de tiempo y tranquilidad uff 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 vale corre vámonos no no me piro uff 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 vámonos en dirección para allá vale llegamos a la atalaya eh miro a ver el inventario cuando la sincronice y tal y veremos el el siguiente paso tú puedo ir si no si y lo de la rueda de habilidad pues ya veré no se lo dicho me parece un poco extraño no se como será en pc como será con el mando pero me parece un poco raro cuando lo otro me parecía bastante obvio no se porque shift mas botón izquierdo es ataque fuerte vale shift mas un numero es la habilidad que tengas en la rueda no se la segunda rueda no lo veía tan loco pero vale con colocarlas ahí y bueno y acostumbrarme que en la segunda rueda voy a tener lo que toque o reordenarlas ya veré eso va a ser atalaya solo atalaya cierto porque lo veo como medio ruina y buena guarida para bandidos a ver si hay suerte y no hay nadie torre abandonada vale torre abandonada en mi idioma es que no hay ni dios arriba descansemos un momento por favor si venga por ahora lo dejamos así cuando este fastidiado pasamos a la siguiente rueda y le damos al a lo de subir vida vale vamos ya le he marcado si vamos a ese pequeño campamento o lo que sea que siguiente interrogación por la zona molalas no se las antorchas y tal osea antorchas perdón hogueras y eso luces que se ven por todas partes ah guay bueno y el líder pues eso nada para otro momento porque las misiones permanentes estas de contratos de cárgate no se cuantos líderes de no se que bando tampoco me preocupo demasiado por ellas si caen caerán pero lo de ir por ahí destruyendo mucho para bajar la la protección del líder hace que me busquen sin parar no se prefiero por ahora no centrarme en eso vale no hay nada osea es un templo quemado entiendo de nuevo zona de guerra y eso santuario de atenea vale que lo han dejado bastante seco pero que no simplemente es verlo no marcarlo en el mapa no es que haya nada dentro ni nada parece bueno pues vale sitio sencillote vamos a ver este de aquí uy bueno no he cogido eso ya me la verdad es que el juego me está haciendo dudar ya yo que sé igual el teclado mío está muriendo porque hay muchas veces que le doy a la tecla de turno y no y le da bastante igual me da que deberíamos hay un ah vale hay un herrero aquí es un una pueblo una pueblo sí una aldea vale pero mira un herrero pues voy a mejorar la pieza esta que quería mejorar tú desde hace siglos campamento militar espartano vale no he dicho nada porque campamento militar espartano significa vale como es que hay un herrero o sea hay un herrero pero vale bueno ok hay un herrero pero tengo que entrar y hacer el mal pues que guay bueno puedo a lo mejor robar el tesoro y hablar con el herrero sin que me vean digo voy a probar gente a ver si puedo ok pues mejora realizada voy a cambiarme gente a ver tenemos ah vale tenía esto no sé por qué ok y vamos a cambiar bueno esto fuera vamos a cambiar a esto y en principio estamos y son 4 de 5 me faltan las las botas para tener este atuendo completo todo con sus grabados ok me he medio arruinado de nuevo como no vale en vez de ir para allá aquí abajo está todo vale pues sí sí vamos a ir no me da tiempo pero vayamos a ver esto qué es por cierto ah lo de epi es verdad claro loco venga vale vamos hacia allá oye pues a lo de epi sí que voy a poder espérate la vamos a marcar sí que me va a dar tiempo hacerlo hoy vamos me va a dar tiempo voy a hacer que me dé tiempo que era lo de ir a la tumba de orión y eso vámonos no está mal no es a ver no es ni de lejos seguramente el mejor conjunto de todos ni siquiera supongo conseguiré muchísimos conjuntos completos pero bueno oye a medida que vayamos ahí consiguiendo piezas pues ya veré si tengo recursos para ir mejorando me pongo alguno a base de utilizar o sea de mejorar y mejorar y de subir de nivel vamos a terminar yo creo que teniendo probablemente no todo el árbol pero bueno casi todo el árbol si quiero de cuerpo a cuerpo probablemente de las de cuerpo a cuerpo casi todas las tengamos porque igual que ahora estoy probando el adiós se me mata se me mata se me desnucó sí igual que ahora estoy probando el veneno por ejemplo pues oye me molaría a lo mejor pillar la armadura que me de caña al fuego y tirar del fuego veremos cada vez que veo las montañas nevadas a lo lejos dudo lo mismo no iremos pero molaría ¿no? cueva de la locura vaya HP Lovecraft si marcas eso pero no marcas a nadie seguro me lo creeré supongo a ver que tenemos es una máquina no se le apaga la antorcha a Casandra ni haciendo estas locuras vale hay antorchas y no hay nadie en serio vale supongo que es que hay que venir a lo mejor en algún momento de una historia y por eso no hay nadie ahora sí parece que aquí alguien tiene su campamentillo bueno recursos pillados yo me largo y nos vamos a había otra cerca de la sí esta y luego ya la tumba esta o la era tumba tumba de orión a ver si conseguimos otra tablilla y si eso ya vuelvo a hablar con mañana supongo volveremos a hablar con con epi a ver que pasa o bueno hoy si no sé si me da me vuelvo loco igual voy yo y todo vale aquí seguro que no hay nadie más de los que hemos marcado bueno lo que hay es un gran ataque de criaturas santuario sanatorial de anfiarao vale ese tío con un oso al lado es no es bueno en principio no es mercenario vamos liberar al cautivo y robar el tesoro vale no veo nada esto tiene más de una entrada no no vale iba a decir me da la sensación que saben que estoy pero como o a quien buscan no sé necesito liberar a alguien pero no veo o no lo he visto donde está el cautivo ah vale jolín en mitad de todo vemos un es que vale se hace mucho daño a todos pero nada nada que merezca la pena se va a quemar el oso tú espérate que igual puedo no el oso el oso me ve tío en serio a ver cuántos me puedo llevar por delante antes de que empiece la fiesta hombre nos falta solo una pieza al principio lo que es el aguante del veneno y demás tiene que estar no a tope pero casi casi vale tú vida salvada de nada vamos a la tumba tan fiarado ni idea no me suena he llamado a es aquello loco vale un oso muy marcado era o es no no vosotros cazad que yo voy a lo mío nafobos déjalo no vengas tú no vengas no vengas pobrecillo que ya estoy aquí y no hace falta gracias tumba de orión vale tenemos ah vale es que sí es decir pensaba que esto era una entrada vale no parecía pero no la recorremos entera ah no hay alguien que ha pasado no entiendo nada quien te ha hecho eso yo tampoco lo entiendo mis hermanos y yo sentimos la atracción de este lugar pero se desató la locura luchamos por el artefacto uno lo pudo coger y escapó cogeó la estela registra las cuevas ahí es donde se esconden pero ten cuidado la razón les ha abandonado no soportaron las voces del artefacto bueno de los las tablillas o tal que tienen entiendo avisos además de como los artefactos de la primera de la primera orden iba a decir de la primera civilización hombre no es la primera vez que oímos algo como esto pero no de una tablilla de estas la verdad o sea de de las de los frutos del edén y tal de eso sí pero no pensaba que esto hiciera el mismo efecto según que mentes bueno eso es agua no sé bueno sí claro está un poco medio medio goteras hay aquí por un momento pensé bueno no sé si llegará hasta lo de la cueva esa de la locura pero quizá hola serpiente te veo adiós serpiente te mato iba a decir hace mucho que no veo suelo trampa menos mal que me he callado la boca porque eh quieto porque aquí parece que sí que va a ver bastante cuando quieras eh aleluya gracias ostras esa serpiente que mala leche está puesta ¿no? confío en que voy a salir por otro lado así que esa serpiente vamos a dejarla viva no te los marca tío cuando haces la visión esta te marca cosas pero no al enemigo o sea no al enemigo no a la serpiente o no me da la sensación que lo haga ¿me han dicho cuántos cofres hay? ah no directamente solo hay que encontrar la escela vale vale no me di cuenta que uno de los jarrones igual es de aceite vale entiendo que en Valhalla mejoraran esto eh de encender antorchas que después de dos juegos y unos cuantos años de desarrollo digo yo que les habrá dado la cabeza para hacerlo bien buenos días serpientitas vale vale aquí atrás hay camino y aquí ¿qué tenemos? sí voy vale entonces digamos que allí parece que está la salida vale entonces la tablilla está ahí ah ah vale no puedo pasar por aquí tampoco ok espérate a ver si es aquello lo que creo entonces yo creo que la sal estaba allí como leches doy esa vuelta vale quizá por ahí realmente aunque enciendas todas las antorchas es más que nada para marcarte tú tu zona o sea tú saber por dónde has estado y tal ¿no? porque realmente no 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 iluminan tantísimo ¿no? si yo quitar ahora mi antorcha no es que se ilumine mucho supongo vale esto en principio es la salida entonces si yo me meto por aquí iremos a dar a la otra parte donde estaba la tal ¿no? la esfera la esfera sí la estela una forma de iluminar Cassandra tranquila te entendemos no, no esa no se rompe que he entrado en modo voy a romperlo todo el llevar por cierto el llevar este traje no lo he visto creo que tampoco me da una cosa muy de protección al veneno y eso me parece que no tiene mucho por defecto a él, vamos vale esto está bastante mojado bueno espérate como ya es en el primer golpe ya habéis visto como está mi vida cuando una serpiente te engancha miedito vale esto ¿para qué lo quiero? ¿quiero para subirme a algún sitio o para qué? vale para subir a la cuerda ¿no? parece con la cuerda me subo al piso de arriba a ver primero voy a ver la parte de abajo y luego miramos uy ni la había visto esta sí que ni la había visto tú ah que es una trampa loco no hay salida y es una trampa vale estoy mirando a ver dónde está la serpiente de turno escondida pero no parece que no hay sorpresa vale pues sí, sí hay que empezar las tumbas no sé cuántas habrá en total pero empiezan a no ser difíciles ni mucho menos pero bueno debe dar unas cuantas vueltas qué susto vale no espera he dado claro he dado la vuelta loco y cómo puedo espera espera en esa sala entonces tiene que haber claro claro este es el camino por el que yo vine aquí tiene que haber algo que no he visto ¿no? porque la bueno la estela está por allí pero toda esta vuelta solo para pillar cofres y ya está a ver espérate porque yo vine por aquí que he cambiado porque fui no lo sé o sea directamente porque fui por allí y ya está ah vale pues porque fui por allí y ya está directamente es que no vine hasta aquí guay o sea únicamente das toda esa vuelta si quieres los tesoros y yo pensando que estaba dando vueltas para pillarla esta tú en fin lo que no he visto por cierto es gente ¿no? deberíamos haber visto gente muerta o algo o lo que nos dijo de lo de la cueva igual es que se fueron eso a lo de la cueva de la locura que vimos antes ni idea vale tumba completada por cierto una cosa vamos a subir el punto de nivel y claro esto también es la estela que no sé si es realmente claro yo estoy buscando la pieza pequeñita le enchufamos aquí claro 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 si si yo era la estela esta la cogí porque yo quise pero realmente lo que tengo que buscar para lo de epi porque se llevaron la estela son los locos que están en los altos de oropo que es la cueva de la locura vale y por cierto los altos de oropo no era locos míos donde teníamos pendiente desde hace un siglo el único acertijo que teníamos pendiente por cierto desgraciado quieres dar un largo paseo desde lo alto de esta montaña se ve toda grecia sigue el camino del oeste hasta la estatua de prometeo vale un largo viaje estoy en la cima de los altos de oropo pues es aquí también la cueva estaba en lo más alto no verdad pero es por aquí si pues igual si darme bueno vamos a la cueva de la locura que es donde hay que ir lógicamente lo de la tumba he sido yo que me he comido la cabeza pensando que estaban ahí y es simplemente para la estela vamos a la cueva de la locura por estos tíos pillamos la estela y de paso a ver si doy con el acertijo que tiene que estar es que claro estoy en los altos estoy en la cima y no dice tampoco nada ¿no? rollo búscame no sé dónde es simplemente estoy en la cima de los altos de oropo o sea en lo más alto del todo bueno voy a ver si doy con esto un poquito de aire puro loco vale a ver la cueva la tenemos ahí un poquito de luz también anda para que se vea algo pero la cueva está ahí la cumbre será allá arriba ¿no? intentar ir al sitio más alto de los altos estos a ver si yo que sé vemos algo que nos llame la atención y esté ahí bueno si puedo va va a costar a caballo quiero decir va a costar sí venga vamos nosotras mejor entiendo que pillar ahí que ahora tampoco me serviría de nada pero bueno a ver dice en la cumbre pues vamos a lo más alto y ya está porque no había atalaya por aquí ¿verdad? o sea super arriba del todo de los altos creo que no aquí arriba puede ser no como no sé tampoco que busco pero esto ah mira igual es aquí este campamento mira lo sé ole sí señor o la verdad es que ostras tú cierto es eh que no tiene mala vista este sitio o bar ni mucho menos o que todo un poquito de solete tú a la cueva venga a darle caña a los locos estos que aparte la cueva esa no era muy grande bueno igual podemos a no sé si podremos hablar con alguien yo quiero que me den mi estela hablamos con epi y ya está porque además esta zona ahora mismo o sea que dan cosas por ver lógicamente pero quiero decir que me pego un viaje y hablamos con epi hoy antes de oh espérate ah sí vale iba a decir me sonaba que había alguna zona que no he visto al norte pero bueno ya vamos juntando toda la península de la historia principal igual ya no se acuerda ni dios pero ya viajaremos tú ya buscaremos a nuestra madre todo a su tiempo venga Icaro ahora sí que sí échame una mano vale tampoco vale te iba a decir tampoco estoy viendo que me marques a mucha gente no encuentra y mata vale sí cierto nada de hablar parece que encuentra y mata punto ¿podré escucharles hablar algo? no parece ¿no? no listo trozo de la tal de la cueva de la locura conseguido entrega el fragmento de estela epi pues vamos a dárselo va aquí la otra vez que vinimos era de noche ¿verdad? no me acuerdo adiós pero bueno pero vamos a ver bueno no quería a ti que realmente quería ayudar a vale tiene un mensaje el soldado tenía un mensaje haciendo para recuperar para recuperar para recuperar unos dragmas por aquí cerca a lo mejor a ver oye es verdad y no hemos visto ni la estela tampoco cierto no permitiré que la guerra se lleve mi herencia por si me ocurre algo he escondido los objetos de balón en un cofre a las afueras de la granja no dejes que lo roben vale ahora iremos a eso si está relativamente cerca por ahora pleno de acertijos y esto que este fragmento de estela se empleó en un sacrificio la sangre seca impide distinguir el texto me gustaría saber por qué o sea entiendo que nosotros por ejemplo como tenemos la sangre buena por así decir o por qué algunos se ven totalmente influidos y se vuelven locos cerca de artefactos de la primera civilización pero otros no lo soportan son capaces incluso de utilizarlos tanto sean asesinos de la orden vale o sea hermandad orden lo que sea o gente normal vamos porque entiendo que el artefacto bueno no lo sé es que no lo sé no sé muy bien que tipo de orden si es que es el artefacto que da órdenes o la gente que no soporta el escuchar no sé qué y se vuelven tarumbas ni idea vale más inventario que tengo vale algo que romper ah no ah no vale que tengo nuevo aquí nada porque esto ya lo tenía no creo no lo sé igual era por mejorar esto que no me lo había visto eh que quería mirar la misión lo del lo de ponte tú a buscarla aquí a ver si cerca aparece lo del aquí esto es sí vale voy a ir a por ese tesoro que entiendo que es ir y coger un tesoro y ya está y vengo a hablar con Epic bueno vale jolín venía de pillar el tesoro que bueno había unos lobos y ya está y me encuentro aquí con eh Fiestuki ¿quién eres tú? venga va que te voy a matar eh jo vaya pintas de Terminator que tengo ¿eres en serio es de este nivel? eh bueno cuenta también cargarte gente de este nivel supongo ¿no? Pleistos el pastor de Cerbero para seguir subiendo digo el número de mercenarios las historias cuentan que Pleistos el pastor de Cerbero viajaba con un perro tan infernal que muchos creían que lo habían sacado del mismísimo Hades el can echaba espumarajos por la boca aullaba como un loco y lo obedecía exclusiva única y exclusivamente a él recibe menos daño por asesinato vale eso no me ayuda amigo no no te ah bueno tú sí pero tú luego no ah mira Yepi está ahí ah no vale no no es la entrada pero tengo que ir hasta donde estaba él lógico vale a ver un segundo cuidado que voy demasiado demasiado giro y tú un poco de en medio acabo de darle a un civil no me fastidies que no me apetece uy perdón botón equivocado no quería darle a ese vale vale cuidado tranquilidad sal de ahí sal de la cueva si no no vemos nada va bueno a ver te saco yo venga para afuera hombre se nota que el veneno les dura un montón claro con toda la ropa que llevo puesta de la serpiente le dura bastante podemos pegarnos en el agua peguémonos en el agua claro que sí bueno dentro no veríamos por la luz fuera pues directamente no vemos porque no se ve un carajo quien viene detrás de mí viene alguien un soldado creo tío en serio te quieres mecer ahora en esto bueno no solo él todo el mundo vale sé que no está bien pegarse en vuestro santuario pero leche era una buena causa seguro más o menos el nivel de búsqueda va a subir mucho con la masacre que estoy currándome aquí no doy una tío eh pero ni una eh vaya desastre de verdad con el arco vaya tenía marcado a quien no quería vale ¿dónde está el tío? porque al final no voy ni a ni a robarle lo que llevaba el mercenario no te muevas anda por favor vamos a hablar con epi nos despedimos tú que si no ya bueno entiendo que ya viene de camino míralo 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 ya viene de camino otro mercenario menos aquí dentro no vendrá digo yo no no nada de lanza epi no sabes lo que me ha costado volver loco no entrará ¿no? esperemos que no aquí tienes quizá hay algo de verdad en todo esto ¿está llena de sangre? salvo eso está intacta hay personas que afirman que les habla que podría hacer algo así qué extraño yo no oigo nada ¿y tú? cosas de locos puede que las siguientes piezas revelen algo más esta va a necesitar una buena limpieza espero que las demás estén mejor no sé era lo que os decía ¿no? yo pensaba que eran solo los fragmentos o los artefactos grandes pero esto parece bueno quizá sean partes estas estelas de un artefacto mayor o algo así por eso hablan a algunos sí y a otros no no sé vale buscaré el resto iré a buscar las estelas que faltan mis colegas escucharán por fin lo que tengo que decir aquí pone que el ritual activará algo pero ¿qué? ¿qué ocurrirá? ¿será algo bueno? no lo sé el sexto sentido suena peligroso hombre entiendo que ya se va dando cuenta que él no va a ser un elegido y la visión de la que habla es la visión del sexto sentido la visión del águila etcétera o sea Cassandra podría acceder a este ritual lo que pasa es que no sé si deberíamos vale esto es algo nuevo lo natural es dudar bien dicho bien dicho desacudirse el polvo y centrarse tienes razón buscabas esto excelente anímate solo nos falta una estela tienes razón la encontrarás en un templo que hay en la ciudad de Orkomen cerca del puerto vale una más tras los fantasmas completada y la siguiente la activa es que quiero ver el tributo ver dónde mira y subimos de nivel ok pues ya estamos en 40 y no he hecho nada o sea no he hecho nada he hecho mucho pero te quiero decir que me da la sensación de que apenas he avanzado nada en la historia principal vale quiero mirar quiero mirar misiones antes de irme esto el templo de la ciudad de Orkomeno nosotros estuvimos en Orkomeno ¿verdad? sí vale mira pues ya pues podremos ir ok parece que todo esto va a ser por esta zona bueno pues mira gracias a esta misión y sin aunque no hubiese estado esa misión ya nos hubiésemos visto también toda esta zona a ver mañana la intención sería eso a ver si encontramos la última estela y ver qué pasa con esto y quitar este hueco también pero bueno eso ya mañana gente habilidades cierto no tengo ninguna ¿verdad? que mejorar más de lo que ya tenemos ¿hay alguna de arco pasiva? paralizantes para noquear objetivos en lugar de matarlos es que esto me da igual la verdad y lo de domar animales lo pillaré supongo pero por o sea por pillar pasivas o que no necesitan asignación porque por aquí habíamos dicho que todas son ninguna de ellas me interesa mucho la verdad menos por ahora pillaremos lo de las flechas porque supongo que habrá diferentes tipos de flecha o qué venga no va animales vamos a ver ah no doma lobos noqueados además es que noqueados tío suena muy perezoto muy perezoso todo no veo nada que me convenza y de estas vale pues nada pasando de cuerpo a cuerpo pillemos tiempo ralentizado las de arriba ataques con carga es que no veo ninguna que me guste tío vale rompe los escudos pequeños e inflige 150 de daño voy a pillar esta voy a pillar esta lo que voy a hacer es bajar bueno bajar pasar la del veneno también a la de a la fila siguiente donde está la cura también y esta me la quedaré como en la cuarta yo creo así la gente que tiene escudo aparte de la patada le puedo hacer esto esto lo hacemos al 4 vale y esta lo hacemos en el 2 vale veis hace cosas raras bueno voy a pegarme con esto de las habilidades y a ver si mañana ya hago que funcione correctamente nada muchísimas gracias gente por pasaros y mañana eso tenemos muchas cosas que hacer sed buenos nos vemos por los vídeos